Una importante información la que se ha generado de último momento, momentos de tensión se han vivido en el sector de San Raimundo, luego que los vecinos escucharon una fuerte explosión en el interior de una fábrica de bombas donde hay mucha pólvora. Se encuentra conmigo el oficial Oscar Franco de Bomberos Voluntarios, quienes han hecho el traslado ya de una persona con varias quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Efectivamente, queremos dar a conocer que Bomberos Voluntarios de la 115 compañía son enviados de emergencia a la aldea Sacsui de San Juan, Zacatepeque, donde al llegar al lugar constatan que dentro de una habitación surge una explosión. Esta deja como saldo a una persona gravemente con quemaduras de tercer grado, por lo que es tratado por Bomberos Voluntarios y llevado de emergencia a lo que es el hospital Roosevelt. Esta persona sufre estas quemaduras en dicho lugar, ya que indicaban los familiares que en esta casa fabricaban juegos pirotécnicos. Al llegar al lugar, esta persona es identificada como Bernabé David Curup Chávez, de 23 años de edad, donde puede ser estabilizado por médicos de turno. Cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, ¿estamos hablando de algo muy fuerte, Franco? Efectivamente, son quemaduras muy graves. Lo lamentable es que estas quemaduras el paciente las tenía en el 100% de su cuerpo corporal. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente, André y Vanessa, el cuerpo de esta persona está totalmente calcinado. Y aparte de eso, los médicos nos han indicado ya que están haciendo lo humanamente posible para poder salvarle la vida. Sin embargo, lo han metido a un cuarto especial a hacer las cirugías que tengan que hacerles. Pero, como tiene la quemadura en el 100% de su cuerpo, hay esfuerzos que se limitan en algún momento, pero ellos están haciendo todo para poder salvarle la vida. De momento, no se conocen los motivos que originaron esta explosión. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la versión que se tiene y que está bastante tenso en lugar, de hecho, es que esta persona estaba sola. Ya habían salido los demás de trabajar de esta fábrica o bodega donde hay mucha pólvora. André y Vanessa. Samuel Orozco, gracias por la información.